y hola que tal amigos de youtube es el día de los chicos chicos lo que sería review de una textura llamada de fscape y bueno chicos por esta parte vamos a entrar pues para poder ver todos los que nos cambian esta gran textura pack y bueno como pueden ver pues aquí tenemos hoy entramos al mundo y pues creo o como puedo ver la textura tiene un shader si creo que estoy más creo que estoy en lo correcto con un pequeño shader porque los ítems o eso se ve muy claro que tiene shaders así que bueno por esta parte tenemos la arenisca por aquí tenemos la piedra procesada que en sí se ve muy bien y por aquí tenemos el granito el granito procesado por esta parte los ladrillos del nether y los ladrillos de arenisca porque también hay ladrillos de estos y aquí están por esta parte tenemos pues los la tierra por aquí la madera la madera procesada por aquí lo que es la arcilla de color por aquí los minerales por esta parte tenemos la arena roja la lava y posee todo lo demás por esa parte tenemos la losa la losa perdonen por aquí tenemos las escaleras por esta parte tenemos el glowstone por aquí el cristal por esa parte tenemos una camita por aquí tenemos la mesa de grafiteo por esa parte tenemos un este de un cofre del horno y bueno por lo que me dado cuenta la textura se parece un poquito más o se parece un poquito a las sortes fanberg creo que estoy loco pero se parece un poquito y bueno por aquí tenemos las calabazas los árboles las escaleras que se ven muy bien aquí los cuadros que como les decía creo que se parecen a los de las sortes fanberg bueno por aquí también tenemos la lana por aquí los golems que se ven igual nada más que tiene ahí como que algo se ve un poquito más hd no se y más reales tú que ves lo que tenemos a los golems de nieve porque tenemos a las vacas que no se ven ya negra no son negras completamente ahora son como que blancas con manchas negras y antes eran blancas negras con manchas blancas con los que estoy diciendo pero bueno ahora por aquí tenemos los rieles aquí el glowstone de rexton perdonen si son las lámparas de rexton y glowstone está allá y bueno por esta parte tenemos lo que serían las las puertas miren aquí tenemos estas portitas que se ven muy bien y por aquí pues nuestro nuestra fuente y por aquí también tenemos la cabeza de los mobs y esto de las pociones por ahí a la mesa de encantamientos y ahora vamos a entrar al nether y podemos ver que no tiene partículas ahora entramos y ya estamos dentro de nether perfecto aquí tenemos a un zombie pigman y tú a donde quieres ir a donde quieres ir a donde quieres ir a donde quieres ir a muere perfecto aquí tenemos algas igual pero un poquito más chédeno y miren le pegué y ya gritó son son muy tontos estos y ya estoy muriendo no 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 como salgo de aquí dios me tendré que suicidar se me están disparando perfecto así que pues ahora pues voy a mostrarles algunos animales nada más que pues ahora hay que salir de aquí a donde estoy así que me pierdo bueno aquí tenemos un ratito ahora pues voy a mostrarles allá al zombie bigman que pues ya se lo había mostrado pero ya están viendo si no lo vieron bien pero aquí tenemos al creeper y tú ay no no me va a dañar el mapa ay dios bueno ahora por aquí tenemos a una vaquita que ya se haya mostrado que se ve en la verdad la vaca se ve muy bien así que por esta parte voy a mostrarles un lobo el loboito mírame ahí está y ahí se ve como se enoja se ve un poquito más negrito así que bueno chicos espero que les haya gustado aquí tenemos un aldeano y bueno espero que les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima muerte muerte